Inche Cristiano Ronaldo y no eres portugués, así son, comienza la pelea Tiene que estar listo en el escenario de risueños de la abuelía Vamos Lidia, vamos Lourdes, no te quede Lourdes Lourdes no caiga Lourdes, métele la patada Lourdes Una patada, muy bien Lourdes, bien Lourdes No te quede Lourdes, ya lo tienes Lourdes Vamos Lidia, Lidia también no se queda Lourdes ahí Vamos ahí, eso Lourdes, dónde está la hinchada de Lourdes Sigue Lourdes, ahí